hola qué tal bienvenido a tecnología fácil el día de hoy tengo un monitor samsung modelo b1930 al cual quiero colocarle un soporte para pared pero tengo el problema que al tratar de quitar la base pues solamente se quita esta parte lo que es la base para la mesa y lo que es el brazo que va pegado a la parte posterior del monitor no se puede quitar de tal manera que el monitor pueda quedar así como está con este soporte voy a quitar primero esta parte para que vean que al quitarla solamente se quita lo que es la base que va pegada a la mesa entonces yo quito estos tornillos pues solamente se quita esta placa de metal y no se puede quitar nada más lo que hay que hacer entonces hay que quitar la tapa del monitor y desde dentro quitar lo que es el brazo que queda pegado para esto vamos a ocupar nuestro desarmador de cruz y vamos a quitar estos dos tornillos que están a los lados del brazo de la base y ahora lo que vamos a hacer es a despegar la tapa del monitor de lo que es el marco del monitor vamos a ocupar un desarmador plano pero probablemente si nunca lo han abierto quizá sea más fácil si consiguen un cúter entonces ya teniendo eso vamos a separarlo ahí ya tronó nada más es que lo hagan con firmeza no con mucha fuerza para que no vayan a romper el marco eso sí se los les hago mucho hincapié aquí ya se separó ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado como pueden ver aquí está más duro entonces voy a meter el cúter ahí están y ahora sí voy a meter la punta del desarmador ya estando la punta del desarmador quito el cúter o navaja lo que tengan y como pueden ver ya salió esta parte ahí ya también se saturaron los soportes y aquí ya salió ahí está aquí está el brazo y solamente tenemos que quitar estos tornillos con nuestro desarmador de cruz para así poder quitar el brazo del soporte ahora volvemos a colocar la tapa y vamos a oprimir con firmeza y listo ponemos nuestros tornillos y ahora sí podemos poner nuestro brazo del soporte bien me faltan otros dos tornillos pero de momento se olvide acercármelos pero ya con esto ya ha quedado listo para tener nuestro monitor fijo con un soporte esto pues únicamente es con este modelo que es el modelo de monitor samsung de 19 30 en quizá otro modelo parecido hay uno que tiene entrada dvi y que es lo mismo hay que quitar la tapa para poder quitar la base que trae originalmente y de esta manera es como vamos a poder poner nuestro monitor así como está este monitor marca del ojalá que este vídeo te sea de utilidad si así fue no olvides suscribirte a este canal pulsar me gusta en estos vídeos también te invito a que vayas a mi otro canal tips y soluciones donde hay más vídeos y tutoriales de interés oa que me sigas en mis redes sociales las ligas de las cuales se encuentran en la descripción de este vídeo mientras tanto te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo tutorial muchas gracias